Estamos contentos, estamos felices Porque Stephanie no nos hizo caso, le dijimos Stephanie para, no Pónganse por aquí de frente Y hoy queremos presentar al Señor esta bendición Tengo el nombre anotado aquí porque es un nombre muy fácil Grecia Fiorenza de Bernal Núñez En Mateo 19, del 13 al 15, dice que algunas madres llevaron sus niños a Jesús Para que Jesús le pusiera la mano y orara por ellos Pero los discípulos regañaban a esas mamás que estaban llevando los niños a Jesús Entonces Jesús le dijo a los discípulos Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan Porque el reino de Dios es de los niños y es de ellos Entonces dice que Jesús puso la mano de él sobre los niños Y oraba por los niños ¿Qué hizo Jesús cuando le trajeron los niños? Ellos le presentaron los niños, dice la palabra, le presentaban los niños Los discípulos se incomodaron esos buenos religiosos Y Jesús le dijo, pero no impidan que los niños vengan a mí Normalmente por lo criticó, ¿verdad? Que la gente empieza, no, ya otra vez Tráncalo, que la mamá se lo lleve, que le dé el seno Pero ¿de qué dice el Señor? Tráiganme Porque yo voy a orar por ellos Voy a imponer mis manos sobre ellos Entonces vemos que la iglesia que es guiada por la palabra de Dios en este aspecto No bautiza a los niños ¿Y por qué? Porque los niños se presentan al Señor Diga conmigo, presentar ¿Y por qué es importante aclarar los términos? Porque los términos definen una segunda decisión Porque bautizarse quiere decir sumergir completamente Es decir que cuando somos niños somos presentados Pero si decimos que somos bautizados Eso va a traer una semilla Que luego en el futuro la persona no va a querer bautizarse ¿Por qué? Porque va a decir, yo soy bautizado Entonces los términos a veces nos impiden que demos ese segundo paso Que lo vemos claramente en la escritura Primero vemos que María lleva a Jesús al templo y lo presenta Pero luego vemos a Jesús bien grandote ¿Verdad? Que se bautiza Entonces a veces los términos nos perjudican en dar ese segundo paso Este primer paso es súper importante Y es correcto Y hay que hacerlo Pero el segundo también es importante Entonces en este día queremos hacer aquí un compromiso con papá y mamá Tú estás muy linda hoy Con papá y mamá aquí Y quiero decirle a Stephanie de Bernardo Se compromete usted a cuidar de la vida física y espiritual de esta niña Enseñándole los caminos de Dios La vida de oración y la palabra del Señor Para que cuando esta niña sea adulta Tome las mejores decisiones Ahí tú dices como que me comprometo José Bernardo Se compromete usted a cuidar de la vida física y espiritual De esta niña Enseñándole los caminos del Señor La vida de oración La palabra del Señor Para que cuando ella sea adulta Tome las mejores decisiones Abuelos queridos Se comprometen ustedes Así que si mami y papi como que falsean Meterse un poquito y orar por la nietecita Y velar No es bueno que se metan Pero a veces como que es bueno Y orar por la vida de su nieta Y velar por lo que le haga falta Nos comprometemos Así que vamos a presentar Agárrame aquí mami Al estilo Jesús Que preciosidad Padre celestial te damos gracias En este día bendecimos Esta niña con propósito divino Con propósito tuyo Para que sea levantada en tus caminos Para que sea levantada bajo tu temor Señor declaramos que tu presencia Viene sobre ella Declaramos aún que su adolescencia Y su adultez serán bendecidas por ti Marcadas por ti Tú traerás una dirección Y una sabiduría especial Y tú la has traído Señor Con un propósito divino En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Nosotros la bendecimos Y te damos gracias Y declaramos que ella es una gran bendición En el nombre de Jesús La cubrimos con tu sangre Padre Señor te doy gracias Señor Por Grecia mi Dios En esta hora yo declaro mi Dios Señor Que tú cubres Señor Su entrada y su salida Mi Dios Señor Que ella está apartada Señor Que hay un vallado Señor Alrededor de ella Que la cubres Señor Mi Dios Mi Dios Declaramos que no la toca enfermedad No la toca Señor Absolutamente nada Solo tu bendición Señor Tu gracia y tu favor Está sobre ella Señor Que a medida que crezca Señor Crezca en estatura Y crezca también en sabiduría Señor En el nombre de Jesús Mi Dios Declaro que ella es luz Señor Mi Dios Que todos nosotros aprenderemos De lo que tú le vas a dar a ella Señor Porque así como nosotros Vamos a derramar sobre ella Bendición Señor Ella va a ser bendición Para los demás Señor Mi Dios Te damos gracias Señor Porque esta vida Señor Ha nacido para que tú Señor Te glorifique Señor Gracias por Estefan Y gracias por José Señor Yo pido ahora mismo Sabiduría del cielo Señor Para que ellos puedan llevar Su familia Señor Sus cuatro niños Señor Hacia adelante Señor Provéle todo lo que necesitan Señor Mi Dios Padre Santo Señor Que ellos crezcan también Señor En espíritu y en verdad Señor Para que sean Señor Padres ejemplares Señor Padres conforme a tu palabra Señor Guiando Señor A estos líderes futuros Señor En el nombre de Jesús Te doy gracias Amén 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 sobre esta niña que tiene un propósito que llegó en contra de la voluntad de todos nosotros que le decíamos Estefany prepárate, Estefany no mujer valiente